Ehh, vamos a Tilted, bueno, vamos. Uh, mirá, no, no... ¿Cuántos son? 38 en la partida, ¿qué? Uh, jeje, guacho, vamos a ganar. Vamos a ganar, si no la ganamos. No, no la ganamos, te juro que ganamos. No, ¿qué vamos a ganar? Ya la hemos buffado, boludo. Ay, 36, 34, un mes, están saliendo todos. Ay, Raya, vos sabés, Raya. ¿Por qué? Si nosotros también tenemos uno menos, todo. Eh... Yo tengo dos menos, tres menos. No, yo lo... ¿Qué? No viene nadie a Tilted, vamos a uno acá difícil, yo voy al sin techo. No, yo voy al sin techo. Es que sos bien pajero, man. Está vacío Tilted y viene a donde digo yo que soy bien pelotudo. Che, pero todos los edificios tienen techo, ¿no? Oh, es que... Es que todos los edificios tienen techo, tú. Es que no hay más pelotudo. Hay un solo edificio que es el sin techo, pelotudo. Que no tiene techo. Justamente. Pero, ¿cómo que no tiene techo? Va a decir algo. Si tienen techo. No, si usted estudia. Tienen techo. Che, dengue. Me dijiste que no ibas a salir mañana, ¿no? Eh, no quería tomar algo y le dice ayer. Ay, tío. ¿Te acordás, boludo? Yo creo que es que Miguel se... Miguel se... Ay, yo creo que a veces se pegó unas límitas. ¿Sabes lo que le pasó? ¿Sabes lo que le pasó? A ustedes lo quisieron abortar y le cuchararon el cerebro, eh, tío, boludo. Ay, tío. Estas cosas horribles. Estas cosas horribles. Jajajaja. No te saltan las otras pelotinas. Miguel, te quiero. Miguel, te quiero. Miguel, te quiero, di. Es una chota el rifle de caza. Si, amigo. De caza. Muchas gracias por esos vientos, boludo. Que va a hacer una chota. No, pero es que no... No pega... Urali. Recién le pegó altos tiros. No pega un choto. Vos no pegás los tiros. Pega 90. ¿Qué? ¿Cuánto querés que pegue? 300, dengue. Pero sí, culado. 90 es una happy, boludo. Muy poquito, culado. Pero 90 al cuervo. Si vos estás queriendo tirar los snipes y le pegabas a la mitad del cuervo a apuntar. No, yo apunto el cuervo. No, yo apunto el cuervo. No, no quemo siempre al pelotudo este al lado, boludo. No quiero jamás. Me quiere agarrir. Brian, perdete el trim, vamos. Me quiero ir a la mierda. Vamos a jugar a Dudo. 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 Si no eres un pía. Uhhh. Acotadísimo Miguel Honduras. He dicho que hoy iba a ser amor y paz. Chistea, no chiste, no chiste. Pajero. Mira, 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 mira. Si quiebre, si quiebre. No sé qué decir. Hoy iba a ser amor y paz. No me voy a alterar. No, pero yo me hartaba cuando dijiste eso. Bueno. Te lo digo ahora. Eh, ¿vos me estás tratando bien? Yo estoy tratando bien a todos, pelotudo. No. No. Una mujer que... ¿Ve? Le sale... Le sale el flammer a Miguel, eh. Ah, te estaba flayando, pero tú. Oh, otra vez. Ah, Miguel aprende. Son muy flammer los changos, boludo. Eh, la verdad, boludo. Muy tóxico este Miguel, boludo. Voy si. Hoy me voy al baño, viste. Vuelvo y escucho. Bueno, con la auriculada en el escritorio, viste. Escucho. Bueno, Brian, andate a la concha de tu madre. Porque dije, voy al baño y vuelvo. Y agarrí y me fui otra vez para que se enoje más. Claro, Miguel te estaba esperando para jugar. Y bueno, aparecía y... Me quedaba. Lo flamme al baño, boludo. Salí, Miguel. Dejame lo tía tranquilo. Vos también, la puta madre. Eh, viste que van a poner una arma nueva para vos. ¿Cuál? Ah, la sniper. Mi sniper pesado, he visto, ¿no? Si. Que traspasa a la estructura. Con mi amigo Willyrex. No, ma, na, na. No te juego. Vos sabés que mi... Esto es la cagada, boludo. No podés poner arma. Mi amigo personal Willyrex. El dengue no construye nunca. Se mete en la conducción del Brian. Y ahí todo, le van a pegar el tiro. Imaginate lo triste que va a hacer eso. Pero se ve al hoy, brad. Yo soy alto. Alto. Albañil, chango. Brad. No sabés lo que yo construyo, culiao. Si, no. Nadie sabe lo que vos construís. Nadie está enterado de lo que vos construís. Ni vos te ha enterado de lo que construís. Ay, Dios. ¿Por qué me flamea cajeta? Eh, el dengue llega, le dice. Matanga, le dice. Le cago la casa de Brian. Es un pajero, boludo. No, para no morir. Le cago, le cago la casa. Le cago la casa, dice. El que se fue a la villa, pero es su silla. Brian nunca salió del cubículo. Ay, Miguelot. Ah, la están trampeando. Jajaja. Peri, vamos, vamos, vamos. Espera, estoy looteando rica, meh. Que calor. Eh, dejame un ex, amigo. Gracias por regalarle al niño rata del Juanse ahí, boludo. Muchas gracias de GMNX. Bueno, a ver, vamos. En cualquier momento se va llena de gente esto, culo. Aunque seamos. Sí, porque hay 27 personas y vos pensás que se va llena de gente. Van ahí, van ahí parís todos, culo, ya. Van a venir para acá, digo. Esto va a ser muy triste que lo perdamos, culo. Es que la van a perder, boludo. Claro, con vos lo vamos perder, urá. Urá. Eh, ¿cuántas partidas vamos jugando? Dos, voy matando cuatro y... Cuatro. Y... Esto es que mataste. Todavía no mataste a nadie. Es la segunda, río. Callate, Miguel. Por eso voy cuatro y cuatro. ¿Cómo es esto? Si no mataste a nadie todavía. Te lo juro. Ah, hace tres partidas más, boludo. Oh, hace de pincha lo hace quebrar, boludo. Miguel eres todo un asesino, culo. Yo tengo slime. Yo tengo slime, dice el hijo de puta, boludo. Yo tengo una mierda de loot, man. No, yo tengo alto loot. No encuentro un ladrón como una escopeta. Mirá, quedan cuatro personas, boludo. No. No. No te imaginas. Pero, ¿qué habrá pasado, culo? Que se ha... Pum. Quedaba el olito. Quedaba el olito. Que te iba a decir. ¿Qué habrá pasado, boludo? Algún... Algún hackero. Ah, el server anda mal. Por eso patea a gente. Es muy normal, bro. Acá tengo 10 granadas y hay mini escudos. No sé si alguno puede llevar. Ahora es que Miguelon tiene buen internet. Agarra los mini, niño triste. Si, esmufa el Miguelo. Nice. Le tienen que dar ventaja a Miguelon para hacer... Para hacerlo y ganar, boludo. Yo estoy llegando, mini. Están... Acá los tiene Miguelon. Bueno, vamos a la zona. Trampeado. Si, si. Trampeado. Si, se cayó a 0. ¿Qué quiere hacer? Salí. Comprate un perro. Ay, Dios mío. ¿Qué haces culado? Bueno, en 5 minutos vengo vos. Ya vengo. Nos vemos. ¿Qué vas a jugar con los locos o no vas a jugar? Allá hay unas tortas, mirá. Podríamos... ¿Vos querés jugar con vos? No, la verdad es que... O sea... Ni por casualidad quiero que jugues. Pero... Bueno. Suca la puta que te parió. Jajaja. Es susceptible para Blex. Le he quebrado. Allá hay uno. Oh, eh, loco. La mierda, boludo. Vamos a esperar lo que arriba. Mirá, mirá, mirá. Tuqui. Mirá ahí. Viene por el costado uno también. He ahí dos. Se le sacó 40. De escudo, digá. Tengo gente atrás. Si, es el mismo de... No, esos no son. Son otros. Rope, es seguro. ¿Tú un B1? Se cazó uno Yo tu un B1 Listo Chao Ah me sacó el tío Espera que hay más gente Los de abajo, los de abajo No nos olvidemos de los tontulos esos DGBMNX amigo Muchas gracias pelotudo Muchas gracias hermano Me voy a dar un miniscudo tirado Si no llame la zona Muchas gracias DGBMNX Perlito Tirale la granada no wey Mira 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 Ay dios por... Ay mi rey No pero es que no traspasa Mira 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 ¿Qué hora? ¿Qué estás haciendo? Mira hora Míralo a él Yo creía que Yo creía que lo que le iba Que lo iba a mover también a él ¿Quién puede llevar granada? Tengo 10 Yo estoy llevando... ¿Cómo se llama esto? Yo 8 miniscudos Mira mira Jajaja ¿Qué hacen ese? ¿Has visto donde estaban los cochinos? Re triste Jajaja A ver tiene botiquín o algo para curarme Yo tengo un botiquín Pero anda a buscar las cosas Dale que viene la zona pajero dale dale y movil otro No maaa Re triste boludo No tenemos lanzadera ni a palo ¿No? TAC Oh para que me echo pone eso boludo Se viene la wea y vamos Se viene la play del Dengox Construye a ustedes Construye No tengo materiales casi Tengo dos Cien... ciento cincuenta TAC 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 Bien alto man Solo que te la aguante Uy casi me caigo Amigos me llegan a tirar la construcción Yo no me puedo llegar de mil quebra culiao Dale dale Más alto man No ahí está bien ahí está bien Dale 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 Nooo Dale culiao por dios Dale Dale Ah no tengo man Flashé No Es una basura Que gato man Es un hijo de puta Es un hijo de puta Sin comentario Ay que hijo de puta Ay que hijo de puta Ay que culi Eh me voy a vengar tan lindo culiao Ay que culi Ay me he hecho llorar a la risa aquí hijo de puta Ay me he hecho llorar a la risa aquí hijo de puta Ay que hijo de puta Ay me he hecho llorar a la risa aquí hijo de puta Ay que hijo de puta Si me... Ahí voy ahí voy Me sigue y dice Nooo Dice tiene que clipe a eso amigo Ay que una basura No, dios Tu amor hizo lo unido Cuidado Ay, dios Si me iba cayendo re triste Viene la... Iba cayendo re triste Como viene eso, amigo? Soy muy malo Parapapam Parapapam Ahí ya esta, mira No Y que la podríamos haber ganado si yo seguía jugando Chau ¿Me mataste? Si Ay Que hijo de puta No me podes haber hecho eso, brad Eres tu mini, brad Tomo un bidón, acá tengo mi discurso Chalo, ahí voy Un mano, aquí hay uno, eh Si vos la vamos a ganar, men, vos pesteando, hermano Eh, si iba matando yo, brad Dos iba matando Soy un crack ¿Y esto? Ah, listo el Dengox A ver, tené la... Ah Ay, que culiao Que calooor Que triste Venta, 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 venta Eh, Nico Ponce, amigos, muchas gracias, boludo Por eso siete meses, amigo Muchas gracias, boludo Siete meses ya, amigo Que culiao Bancando el Dengox Una banda, amigo Aca tenés Un cojo de imanta, las ratas, tío Si 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 una rata Uy, cajeta Me he hecho asustar, brad Pero es que el sonido, eh, el sonido Vení, vamos, vamos a matar Niños tristes Que culiao, amigo Ha sido muy bueno, brad Allá, 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 mirá, 75 Oh, son todas las leyes Esperame, mirá Ay, astur, vieja Hay uno en patal, en los barbusto, en la paja Que gracioso Que calor Oro El GMM next, amigo, te has sacado, boludo Viene rollando uno por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Oro El GMM next, amigo, te has sacado, boludo Por la izquierda? ¿Qué es ese? ¿Qué hace ese, culiao? Vení, pa' acá Te guase pingo, ura Está, está en coma ese, dengue Está, lo maté No Eh, culiao, por dios Yo digo que no El GMM next, amigo Muchas gracias, boludo A Nahuel Cabrera, también Ahí por el superchat Ah, vete como iba a cacho el ratoncines, eh Mirá, mirá Ahí digo Mirá, no, chupame el choto, boludo HOLY SHIT No, 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 no hay problema Muchas gracias, Nahuel Al que mataste? Al pelotón, si se Al pelotón Bueno, vení, entre cual son Ahí no, con el sniper no se donde Si estuviera yo Si estuviera yo Que hay echo No, 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 no Porque eso juego al del echo, virgen Claro, yo mismo me voy a escuchar el echo No, me pone la escalera Mira, que pone el echo Ya mal, dame el knife Porque vos sos malísimo Si, chupalo Bueno, quedan esos dos Nosotros dos y tres más Oh, man, soy muy tosco Culeo, ahí está Ah, son dos Pero ellos Están en zona o no? Uhhh, tu vieja Que haces, culeo? Ya me aburrí No, espera, espera Son tres, boludo Si, amigo, son tres, boludo Bueno, ahora saqué setenta de escudos Mira, mira, mira Hacete la cabecita Chao A ese loco ya dan dos especies de escudos Ya, yo también ya le saco todo el escudo recién Y se sigue tirando Tiene una banda de escudos No, amigo, eh, tengo la saltadera Vamos, querés? De cheto Yo tengo Vos también? Vamos, tres Vamos, tres, dos, uno ¡Pum! ¡El Dengo! ¡Tac! Mata el pingüe De donde va, boludo? ¿De donde va, boludo? Dale, dale, dale Mata el pingüe Mata el pingüe ¡Uhhh, me meto un tiro! 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 Bien, fin ¡A la mierda! ¡Cuántos escudos tiene el pelotudo este? ¡Esto! ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Una la...? Le saco como 500 de escudos a ese 2 millones, amigo Pegó el vallito esto, culo Muy molesto Tengo otro asaltadero Oye Ahí abajo tenés luta a la derecha Che, ¿tenés mini escudos? Sí Agarré el sniper Y ese es weas Nada, no es Ah, no, necesito... Escudo 50 Bueno, a ver Les quedan los últimos 2 2 vs 2 No te mueras, men Por favor No, pero... Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar la prueba Esperen los 8 segundos Para ver donde cierra la zona Vamos a seguir la luna montaña Estos deben estar ratoneando, amigo Si todavía no han venido a pelear Ve, mirá donde cierra el aroma El culo Vamos a... Vamos a poner un lanzadre Voy a ponerle un lanzadre y vamos ya Si, vamos ya de cabeza Pero, espera, espera, pero... No puedo pasar la concha del árbol Eh Mirá acá ¿Y esos globos miraron estos? Son red tristes Son red gay No, no, no No construya atrás, amigo No construya atrás, amigo Construye al costado, este gatudo Shhh Construye al costado, virgen Espera que tengo una palmera metida en el culo acá No, no están acá en el templo este, boludo ¿Dónde están? ¿Y no tienen granada o algo para hacer los pingos o eso? No, granada no están acá Yo no sabía que estaban ahí Y es que ahí el único... ¿Dónde están? ¿Vos decís? Yo no tengo granada, ¿eh? Si, no sé Si no están ahí, están en algún arbusto ¡Holy shit! ¡Bien, abuela, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Pero de nuevo, boludo! ¡Pero escribiste un mensajito, culiao! ¡Cómo no tengo granada! ¡Buenos noches, América! Estoy disparando a los arbustos Estoy disparando a los arbustos Si, soy disparado en tu ganada en la cara ahora ¿No está así como vos? Si, tiene que estar ahí adentro, amigo Uy, este pecho ¿Dengue? ¿Culiao? Dame la free win, pelotudo No se te lo voy a dar ahora Soy un flor de player Si, seguro ¿Cuánto va matando? Ahora tiene que salir Tres Va matando Porque el Brian me cae, se acudió mucho ¡Pero la fija! Tiene manera de tirar tiro ahí, boludo Tenía los dos ahí No les pegaba ¿Viste, Miguel? Mira, 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 mira ¿Ahí está? Ahí, ahí, acerca Ahí, ahí, a la izquierda A la izquierda A la izquierda de la casita Uh, esto ¿Cómo es? Se tiene que mover si así, digamos Mira, mira, mira ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Free fire! ¡Noooo! Mira ¡DUX! Son unos ratos en suelo Son unos ratos en suelo Mira, mira, mira esto ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Ocho le pega! ¡Mierda, boludo! No pega nada ¡Trampienlo, trampienlo, trampienlo! ¡Trampienlo! ¡Ah! ¡Esa es la puta que te parió! ¡Eh, boludo! ¡Gee! ¡Alta partida, men! ¡Gee! ¡Siempre carriándolo, Miguelón, boludo! ¡Sí, seguro! ¡Mista, ahí te pegue, men! ¡Los tres! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!